Saludos a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a este espacio donde cada semana comparto con todos ustedes información relevante acerca del trastorno obsesivo compulsivo. Todo lo que debes saber del TOC, desde estrategias, recursos, herramientas y algo muy importante, tratamiento para que juntos de la mano avancemos en este camino hacia tu recuperación. Soy Alejandro Ibarra, psicólogo especialista en trastorno obsesivo compulsivo y trastornos de ansiedad. Y el día de hoy amigos vamos a hablar de TOC y embarazo. Pero antes de entrar en materia te invito a que te suscribas, activa la campana que tienes del lado derecho para que cada semana te llegue en vídeos como este y juntos avancemos en este camino hacia tu recuperación. Hoy hablamos amigos de TOC y embarazo, un tema bastante frecuente. Siempre nos preguntan las mujeres embarazadas que sufren trastorno obsesivo compulsivo. No estamos hablando de TOC perinatal, que sería un tipo de TOC. Estamos hablando, por ejemplo, de TOC de pedofilia, de TOC de pederastia, de TOC de orientación sexual, de TOC, por ejemplo, incluso de contaminación con rituales de limpieza. La mujer con seis, siete, ocho meses de embarazo. Preguntan con cierta frecuencia, Alejandro, ¿puedo exponerme? ¿La exposición con prevención de respuesta es peligrosa para mi futuro bebé? La respuesta es no. Es decir, la exposición con prevención de respuesta hace un trabajo mental. Si es recomendable en mes número ocho o mes número nueve, no es ponernos a estímulos demasiado intensos. Es decir, de la jerarquía no vamos a elegir el estímulo que esté en diez de malestar. Pero sí podemos trabajar con estímulos aproximadamente entre un cinco y un ocho de malestar perfectamente. Al fin y al cabo, es un entrenamiento mental. Vas a hacer un cambio, sobre todo a nivel de la bioquímica cerebral y sobre todo a nivel conductual. Es decir, vas a lograr un control de síntomas, una reducción y una posterior remisión. Por lo cual, si estás en fase de recuperación, da igual que sea una fase inicial de recuperación, una fase intermedia o una fase avanzada. Independientemente de la fase donde tú te encuentres, puedes hacer, estando embarazada, terapia de exposición con prevención de respuesta. Hay un, se llama misconception, que es una idea errónea alrededor del embarazo. No me puedo exponer, no puedo tomar medicación. La medicación es un punto aparte para otro vídeo. Pero si no se centramos en la terapia de exposición con prevención de respuesta, por supuestísimo que puedes exponerte desde el mes número uno, incluso desde hasta el mes número nueve. No quiere decir que en el mes número nueve no puedas exponerte. Claro que puedes también exponerte al TOC de pedofilia, al TOC de pederastia, según tu tipo de TOC. Puedes exponerte, por supuesto. La única recomendación, el único paréntesis o la única acotación sería no exponerte a estímulos excesivamente intensos. ¿Es peligroso? No, no es peligroso. Solo que es un poco más desagradable. Entonces, si estás en pleno mes de embarazo casi a punto de dar a luz, es un poco más desagradable, estímulos muy intensos. Pero sigue siendo inofensivo. La terapia de exposición con prevención de respuesta es inofensiva en el sentido de que te ayuda a modificar conducta, pero no es peligrosa. Entonces, ojo al dato, porque a veces la propia idea errónea de la mujer embarazada es que mi médico, es que el psiquiatra me ha recomendado que no enfrente mucho temor, que no me enfrente a estímulos demasiado intensos. Bien, dependiendo del mes de embarazo te puedes enfrentar a estímulos más o menos intensos. Pero en cualquier caso, puedes exponerte, puedes utilizar la terapia de exposición con prevención de respuesta como herramienta eficaz y como tratamiento de primera elección, incluso desde el mes número 1 hasta el mes número 9, por lo cual no es peligroso y es algo inofensivo. Así que espero que este vídeo te sea de utilidad. Recuerda lo que siempre te pido, compártelo con otros para ayudar a otros en este proceso de recuperación. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Cuídense mucho y muchas bendiciones a todos. Un abrazo a todos. Chao.